Desde aquel día, donde encontramos un barco orco y un nuevo continente, sin radiación, sabíamos que era el lugar indicado. Estuvimos explorando los alrededores en busca de vida. Hasta que un día, encontramos algo que nos hizo confirmar nuestras sospechas. Perfecto, ¿ok? Este bosque parece no tener nada. Sí, parece que está todo bien. ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¡Es un orco! ¡Maldito desgraciado! ¡Cuidado! ¿Dónde está? Está acá. Acá está, ven. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Acá está! ¡Cuidado! ¡Maldito infeliz! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Lo matamos! ¡Ok! ¡Oh, mira! Una taiga. Nuevo bioma. A ver, espera. Debería... A ver, entonces... Si encontramos un orco, debe haber una... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Otro orco? ¡Son los orcos! ¡Es como una base de orcos! Sí. Aunque seguro debe haber más de estas. Ahí veo uno de los líderes. Ok. Hay que invadirla. Pero yo creo que lo mejor es esperar a la noche. ¿A la noche? A lo mejor no se lo esperan y tenemos una mejor oportunidad ante ellos. Claro. Ahora están muy en guardia. Sí. Se está anocheciendo. Vamos a hacer un mini campamento. Muy bien. ¡Ah! ¡Qué rico! Perfecto. Yo creo que podríamos... Y sí, ya es de noche. Ponte la armadura. Y deberíamos atacar la base... Exacto. ...orco. Bien, ¿estás listo? Yo... Sí, estoy listo. ¿Y tú? Andás a... Sí. Andás a ver si nos encontramos, no sé, algún tipo de objeto valioso. Claro. Esta vez tenga cosas resguardadas. Sí, los orcos no solo son una especie muy grande. ¡Uy! ¿Qué fue? Un esqueleto. Un esqueleto. Sin preocupaciones. ¿Están las criaturas normales? Sí. ¿Zombies también? ¡Malditos zombies, los odio! Tanto tiempo. Cuidado. Uf. Bueno, como decía, no solo una especie muy numerosa, sino también son buenos saqueadores. Tienen como... Creo que la entrada está tapada. Sí. Quizás porque... Seguridad. Vamos a... No sé. Destruir la entrada podemos hacerlo, ¿no? Sí. A la una. Cuidado. A las dos. ¡Abrimos! ¡Acá están! ¡Tama! ¡Ah! ¡Muy cuidado! ¡Tama eso! ¡Muerto! ¡Acá hay uno, el fuerte! ¡Ah! ¡Ah, carajo! Cuidado. ¡Uy! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Toma esto! ¡Uf! ¿Eran todos? ¡No, no! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Ahí hay uno! ¡Ah! ¿Cerró la puerta? ¡Hola! ¡No vas a evitar esto! ¡No! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Acá hay otro! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Come antes de subir! ¡Ay, es verdad! ¡Tengo muy poca vida! ¡Ok! ¡Hay más afuera! Yo creo que... ¡Cuidado! ¡Cuidado! No puede entrar. ¡Son tontos! ¡Vamos! ¡Ahí cierro la puerta! ¡También te estoy pegando! ¡Ay! ¡Me quedé encerrado en la telaraña! ¡Listo! ¡Qué carajos! ¡Ahí está! ¡Ok, cuidado! ¡Bien! ¡Entra primero! ¡Ok! ¡Yo creo que esta zona parece tener cofres! ¡Pero hay que despejar afuera! ¡Para evitar, no sé! ¡Encontrarnos con alguna sorpresa inesperada! ¡Sí! ¡Arriba creo que había uno! ¡Sí, más! ¡Ahí vi las patas de uno! ¡Bien! ¿Qué quieres hacer? ¿Primero matamos los de arriba y luego afuera? Los de arriba y luego afuera. Bien, vamos. ¡Para, subo primero porque te estás curando! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ok, ok, ok! Ok, ahí aparecen a ver cosas. Vamos a fijarnos. ¡No hay nadie más! ¡Uy! ¡Encantamientos! ¿Cómo? ¡Mía! ¡Oh! Eficiencia 3. Filo 1, poder 1. Esmeraldas. Esmeraldas. Botilla de XP. Filo 2, eficiencia 2. Oro. Las armaduras. Me voy a llevar las armaduras, pero... Porque sí, realmente no son muy útiles. Hay muchas cosas. ¡Uf! Protección, eficiencia, fortuna. Hay un montón de cosas. Una palanca. Me la voy a llevar por si acaso. Sí. Vamos rápido. ¿Quién sabe? Ok, cuidado. Está... ¿Tenés hambre? ¡Uy! Acá hay un cofre. ¡Oh! Parece haber muchas cosas. Bien, come para así curarte así cuando vaya. Los huecos parece que les encanta el oro. Y sí. Como cualquier especie saqueadora le gusta mucho el oro. Igual que nosotros. Hay uno acá abajo. ¡Ay! ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! ¿Qué es ese ruido? No sé. No lo había visto. De repente entró. Cuidado. ¿Qué demonios? ¡Es uno de los fuertes! Cuidado. Sube. Sube. Yo creo que tenemos que... Water drop. Pará. ¿Estás seguro? Yo voy primero. Yo no tengo cubeta. ¡Ah! No me salió. Pero... ¡Pone el agua! ¡Con cuidado! Agarra, agarra el agua. No pido. Ahí no me agarro. Toma esto. Ahí está. Ahí está muerto. Cuidado. Cuidado. ¡Ah! Cuidado, oso. ¡Osado! ¡Osado! ¡No! ¡Ostras! Hay, hay ejeletos. Hay un ejeleto montado sobre encima de una araña. Eh, creo que no nos va a hacer nada. No puedo... Ya está. O sea, de dejo sí, pero... Hay que... Despejemos los alrededores y luego vamos contra el orco grande de adentro. ¡Ay, casi me quemo! ¡Ojo! ¡Ay, hay hornos! ¡Cuidado, narco! Toma. ¡Uy, me hizo! Ahí está. ¡Bien! ¿Estás bien? A ver. Pone... Agarrala. Es un hacha. ¡Orco! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Qué poder! ¡Oh, por Dios! ¡Oso! Está fuerte, eh. ¡Ea! Aunque va así lento. Bueno, me agarro el diamante y hay un par de encantamientos. Me los agarro. Bien. Y, Tiago, mira lo que tengo. ¿Qué tienes? ¡Una cabeza orco! ¡Uy! Cuidado. Yo no. Me lo voy a conservar como trofeo. Acá hay más. ¡Uy! Un diamante también. Yo me lo agarro. Ahí tú tenés el... ¡Uy! Me estoy quemando. Voy a agarrar el oro. ¡Uy! Hay muchos encantamientos. Eh... Protección 2. ¡Uy! ¡Cuidado, un orco fuerte! ¡Ojo! ¡Cuidado! Voy a pegarle con el hacha. ¡Toma! ¡Toma! ¡Au! Hace mucho daño. ¡Cuidado! ¡Cuidita afuera! ¡Cuidado! ¡Ahí no puedo! ¡Para! ¡Uy! Esto rompe madera también. Ok, los orcos grandes te dan... ¿Cómo decirlo? ¿Cabeza? Es complicado utilizar esta hacha. Y sí, es muy pesada. Sí. ¡Uf! Son muy fuertes. Sí. Bien. Yo creo que hay que seguir por el otro lado. Por acá. Debe haber seguro algo. Sí. Espera, ¿y esto? Es como algo raro, ¿no? A ver. Tengo una palanca. ¿Será como una llave? A ver. A ver. ¡Oh! Un esqueleto. ¿Encerraron a alguien acá? Un prisionero. Sí. Parece ser humano. Pero puede ser quizás algún que otro... Alguna otra especie, no sé. Sí, tal vez... No sé. Algo. Es por esta misma razón. Son un peligro para el mundo. No les importa cancelar cualquier especie. O sea, lo hacen porque... Lo hicieron directamente porque sí. Sí, o quizás para robar información. Andás a ver si están también en una guerra como nosotros. Sí. Lealtad. ¡Uh! Lealtad para los tridentes. Puede servir. Ok, saqueo 2 y filo 2. Perfecto. Filo 3. O yo otro... Ya. Ah, filo 3. Ahí, ahí. Bien. Uh, sí, filo 3. Nada que ver. Bien. Yo creo que podemos ir a los de la torre. Bueno, el único. Creo. Bueno, sí, creo. ¡Uh! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Por el hacha! ¡Tama! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Bien! ¡Acá! ¡Súa! ¡Qué fuerte! ¡Acá falta un cofre! ¡Es verdad! Tiene botellas de experiencia, oro. Perfecto. Bien. Protección 3. ¡Uh! Saqueo 2. Protección 1. Filo 3. ¡Uy! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Qué coso! A ver, ahí. Y ahí. Y ahí. Acá hay pescado. Para, me voy a agarrar pescado por comida. Pescado y carne ahí. Infántame. Hace cuánto que no comimos un pescadito, eh. ¡Epa! Desde que los lagos estaban contaminados y se habían tiburones mutantes, no tocamos nunca el agua. Me agarro pescadito. Está complejo tocar el agua cuando esté infectado de criaturas malas. A ver si nos dejamos algo por acá. No, creo que no, ¿no? No. Ya está todo. ¡Uf! Ok. Oye, podríamos estar acá, sentarnos un poquito aquí, ¿no? No creo. Porque andás a ver si vienen otros orcos después. Claro. Tal vez haya más bases y estas estén en comunicación. Claro. Yo dudo bastante que esta sea la zona donde están todos los orcos. Como repito, es una especie muy grande, pero muy grande. Sí, sí. Y seguramente... Y aparte, si tenían botes y un montón de cosas, no es por nada. Es porque son una especie... Grande. Sí. Y fuerte. Y armamentísticamente potente. Mira, esto está hecho con hueso, de hecho. ¿Sí? Sí, sí, esto es hueso. A ver. ¿De qué criatura será? No sé. De alguna especie de dragón, seguro. Sí. Los dragones son muy grandes, entonces... Ah, mirá. Se me olvidó. Acá hay un yunque. Mirá, un yunque. Uh, sirve muchísimo. Alto hornos. ¡Alto horno! ¡Alto horno, loco! Y a... Me acabo... Tengo una papa. ¿Una papa? Sí, para cultivo. Perfecto. Esto es perfecto. Bueno, de hecho, yo lo tenía. Y mirá. El amanecer. Ha empezado a amanecer. Bien. ¿Se puede llevar la bandera, orco? Dime que sí. Yo ya me llevé una. Ay, bueno, agarré otra. Bien. Ten. Acá tienes una. Este es nuestro trofeo, para que sepan... Para que sepan... Bueno, nosotros ya sabemos qué hicimos, ¿no? Pero... Para que sepan que nosotros fuimos los que atacamos acá. Claro. Y nos va... Aparte tienes la cabeza para enviarles un mensaje. Mirá, voy a ponerles la cabeza. Pará. Espera, ya sé, mirá. Acá. No, espera, mirá. Se me ocurrió algo. ¿Qué? Mirá esto. Oh, yeah. Ahora sí que sí. Como nosotros... No, nosotros... Cuando destruyeron nuestra base nos pusieron un palo con una bandera. Bueno, yo le voy a... Bueno, yo le voy a... Bueno, yo le voy a... Le vamos a poner un palo con una cabeza. Vamos. Para que sepan... Para que sepan... Desde acá puede saltar tal vez o algo. Voy a ir con los... Bueno, voy a poner los hornos. Bien. Y ahí está. Listo. Ahí está su mensaje. Ahí tiene. Ahora yo creo que nos dedicaremos a buscar una zona para hacer una base. Y de ahí empezar a recolectar todos los materiales posibles. Porque, como ya saben, la guerra ha comenzado. Claro. Oh, yeah. Epa, y también miren mi armadura. Ah, sí, de hecho, tío, fuimos a una cueva y empezamos a recolectar un poquito de materiales. Y ahí tío se reparó. Si querés... Debe haber un cofre o algo, ¿no? Sí. Para, busquemos un cofre. Y les mostrás así rapidito la skin. La skin. Skin. Ahí, ahí, ahí. Y ahí. Epa. Tío reparó su armadura. Y esta energía de este lugar como que hizo que ahora las luces de mi armadura fueran verdes. Como que la energía cambió. Sí, seguramente es porque también la energía nuclear era tanta que el traje estaba en modo... Como alerta, ¿no? Claro. Bueno, pero bueno. Yo creo que es hora de dejar el episodio hasta acá. Estuvo bastante bueno. A mí me entretuvo. Básicamente acabamos de invadir un puesto de avanzada orco. Y seguramente vamos a arrasar con varios más. Hasta ver cuál, bueno, es el puesto principal. Y acabar con el orco que mandó a hacer esta atrocidad. Exacto. Así que bueno. Recuerden suscribirse. Dar like y activar la campanita de notificaciones. Para saber cuando hacemos nuestros próximos directos, shorts y videos de este juego u otros. También recuerden comentar qué les pareció. Si te hago una recomendación o consejo. Y bueno. Sí, mucho más que decir. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. 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 Chau.